Que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy estaremos probando las semillas del ermitaño de Dragon Ball Z Así es, estas pastillitas en verdad existen, vamos a ver que tal saben Pandillita rápidamente vamos a darles una vista Son semillas del ermitaño, aquí dice Dragon Ball Z, Senzu Beans Es un producto coreano que oficialmente es una semilla del ermitaño de Funimation Que es la empresa que pues es dueña de Dragon Ball Z Vamos a ver que tal saben, así que acompáñenme Que estuve yo esperando por mucho tiempo es probar los beans, semillas del ermitaño del maestro Karin Amigos vamos a ver que tal saben Ahí se ve Vean amigos Son así los jelly beans, semillas del ermitaño de Dragon Ball Z Me parecen mucho los de pelo rico, vamos a ver a que saben Es caramelo macizo amigos, saben muy extraños Y el sabor, la verdad le doy un 4, no me gustaron para nada Ok Pandita es turno de que Fernanda pruebe los dulces Échate una semilla del ermitaño para que agarres fuerzas A mi la verdad no me gustó el sabor Au, si lo mordiste Sabe como medicina ¿Verdad que sí? Sabe como a plástico Ah exacto, como a plástico, era un 4 de 10 La verdad no cumplieron mis expectativas Disculpame Goku si me estás escuchando esto Si ustedes quieren ver que probemos los chetos de mac and cheese Váyanse al tiktok de Karina y el mío Porque ahí los vamos a estar probando Vamos a probar otro cereal Oh, ah miren Este viene diferente No traen juguete amigos La verdad Ya me cansé de pensar que traen un juguete Y no traen nada Vamos a ver como vienen Ok, primeras impresiones ¿Cómo son? ¿Por qué serían? Fruit Loops Oh Los de Vegeta Van a ser como el chocolate A Fruit Loops Completamente Fruit Loops Ok Si tú quieres ver la segunda parte Déjame un comentario en este video Para que traigamos más dulces De todos estos que tenemos por aquí Así que si te gustó el video Me apoyarás mucho Regalándome un gran like Suscribíndote Este hermoso canal Mi nombre es Diego de The Pandilla Y nos vemos en un próximo video Sígueme en tiktok Porque ahí va la segunda parte también Chao Recuerda comerse en la mente amigos Pero si quieres ver a qué saben esto Síguenos en tiktok A Karina y a mí Por aquí se los dejo El enlace en la descripción Así que nos vemos ahora sí Pandillita Chao